bueno bienvenidos a un nuevo video miren, ya de camino a trabajar todavía es un poco oscuro porque está temprano bueno pues gente buenos días, bienvenidos a un nuevo video cansado y eso es que no hay sol está bien oscuro todo por allá pero que barbaridad este cansa nada más esa trepadita pues sea bienvenido otra vez más a un video más para el canal pues como hace unos videos atrás les comentábamos que pues ya se empezaba un trabajo agrícola la gente entonces ya voy aquí está todo pelón aunque fíjense que rapidito crece otra vez el monte porque ya hay un verdecito y este ay y este entonces alguna gente ya sembraron frijol otras están sembrando bueno mi papi ya tiene guitas que sembró entonces ahora les vamos a mostrar a que venimos ya les voy a enseñar todo eso para ver cómo están viendo esto esto cuata la gente pero la verdad me falta el aire no sé bien cansada quizás porque casi no han estado saliendo ya me afecta entonces aquí les voy a mostrar que ya llegamos aquí a loco tal vez miren pues miren cómo ya está todo pelón y vamos a ir hasta allá mi papi siempre ahí siembra el frijol y este a ver si no nos pegamos a los cuantos se entonan ahí porque está liso gente aquí ellos llegan fuerte y he estado así como yo siempre es la tierra aquí con el sereno de la noche se se mantiene húmedo aquí entonces como pueden ver ahí se ven ya los surquitos miren del frijol que ya está bien bonito ¿cuántos días tiene pa? ocho ocho días tiene ¿entra cuánto estamos comiendo frijol nuevo? en cuánto? en dos meses en dos meses estamos ya con los nuevos frijolitos miren pues ahorita no hay no hay vista así como más la vista se ve bonita así todo en un lado y todo pero a mí me gusta cuando el cielo está celeste azul celeste pero ahorita no no está así bueno pues ese día gente vamos a pegarle la primera abonada al frijol por eso venimos con mi papi está temprano todavía no son ni las seis de la mañana y andamos aquí y nos alcanza ese abono porfa nos alcanza ese abono no tiene que ser ese es un abono como? y como se llama ese abono? es un abono de 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 no hay instituciones pa siempre hay y lo del gobierno pero el gobierno no va de este hoy dio tarjeta por eso pero de cual va? no de este este es especial ajá este es diferente el color este es un huevito de rana este es diferente el abono son abonos especiales bueno gente ya vamos a empezar a abonar ya preguntamos cuándo le vamos a echar de abono este es poquitito gente lo que le echa porque quizás es demasiado bueno este ya vamos a empezar entonces dijeron que no que se agarrara con cuatro dedos tres dedos o con cuatro dijo para más fácil o cuatro dijo mas que dijo que con cuatro se agarrara así se puede agarrar con tres y con cuatro y con cuatro dijo con tres vaya gente ya me viene el camarógrafo ustedes a regar bien? si aqui andamos ya aqui andamos ya aqui donde esta la bolsa? aqui donde esta la bolsa? no puedes quitar la bolsa papi? no porque esto no se ve gente no te gasto si es aqui esta bien sana las plantas? si aqui esta bien sana las plantas? esta esta de abajo tiendo bien sencillo viene ahora y porque se me cabe el mismo día bien sencillo viene ahora y porque se me cabe el mismo día ya esta grabando ya esta grabando y 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 ¿Cuántos de aquí no? 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 ¿Cuántos de aquí no le pega? ¿Cuántos de aquí no le pega? ¿Cuántos de aquí no? 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 ¿Cuántos de aquí no?